Dios mío, Tú sabes lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que anhelo, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuando lloro, cuando estoy en soledad. Bendíceme, acompáñame y no me sueltes de Tu mano, porque hay una vez más. Necesito de Ti, de este día solitario nuevamente. Necesito de Tus fuerzas. Soy débil y Tú me conoces muy bien. Vuelvo a vivir cuando me extiendes Tu mano, cuando me sostienes y me levantas. Mis luchas han sido tantas, mi dolor ha sido inmenso. ¿Cómo explicarle a Dios, que lo sabe todo? ¿Cómo expresarte lo que dentro de mi alma siento? Pero Tú me entiendes y yo lo sé. Tú me comprendes y no me dejarás caer. Y todos los días camino hacia Tu luz como un niño, buscando de Tu amor, abrientos de cariño. Este hijito tuyo que ha sido traicionado y lastimado por quienes se decían amigos. Me duele mi alma y me cuesta trabajo olvidarlo. Limítalo a mi humanidad y a mi fe perfecta. Pero el perfecto eres Tú, mi Dios, mi Padre bueno. Sopla el viento divino. Dale fortaleza a mis pies. Ayúdame a caminar sereno sobre ese mar que me azota con sus olas, que busca empaparme de recuerdos malos. Ayúdame a seguir caminando firme y a salir rápido de esta cruel tormenta. Guíame de nuevo a Tu paz, porque vivir en Ti, y alegrarme en Tu presencia, es mi eterna meta. Tú sabes quién soy. No tengo que mencionar mi nombre. Tú me conoces desde antes de mi nacimiento. Tú me abrazas y me amarás por siempre, día y noche. Gracias mi Dios. Amén.